Que hubo musical culturales, aquí los dejo con lo último. Forrest Gump es gusano. Espero que les guste, lo compartan. Nos vemos. Mi tía Soraya vive en el Yuma. Cuando empezó todo el COVID me mandó un paquete de acetromicina y unos Nike. Pero después de tres meses en el puerto solo llegaron los Nike. La acetromicina se la facharon. Poco tiempo empecé con unas sudoraciones frías y un dolor de cabeza. Y el miedo que fuera la pandemia me dio por salir corriendo a la primera farmacia a robar que me vendieran acetromicina. Pero nada. Le pregunté a todos los que me encontré por el camino si me la querían vender pero todos me respondían lo mismo. ¿Tú crees que si yo supiera estuviera aquí pescando clarias, mijo? Pero es anormal. Y nada, tenía tanto miedo que corrí que llegué a Pinar del Río. No estoy diciendo mentiras, llegué al Cabo de San Antonio. Y una vez ahí dije, bueno, nada. Tengo que huirar para atrás. Así que mejor corta la punta de Maicí. A lo mejor encuentras acetromicina. Pero qué da, que estaba perdida. Las cosas en Cuba se dicen y no se creen. El primero que me hizo mi piquete fue un menor. De ahí de Puentes Grandes. Tremendo chamaco. Cuando me vio me dijo, Es mío, tengo cuchillo y moneda nacional, por si te interesa. ¿Cuchillo y moneda nacional? Nah. Yo le dije que quería acetromicina. Y él solito se muñó. Y atrás de él una pila de quemado. Oye, recuerdo uno que una vez me estuvo cayendo atrás de tremendo rato y me dijo. Oye, mi consorte, llevas dos meses corriendo atrás de la acetromicina. Tú si eres de patria o muerte, de verdad. Yo no soy de patria o muerte, nada. Yo soy de patria y vida. Luego me enteré que el fiera ese le había vendido mi idea. A un moreno ahí llamado de tu él. Casi me la pasé corriendo una pila de meses. Cayéndole atrás de la acetromicina. Hasta que un 11 de julio, por ahí, por la autopista de La Habana, cerca de San Antonio. Me paré. Y les dije. Se acabó la corredera. Que quiera acetromicina. Que se ponga a tirar cambolo. 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 Que se ponga a tirar cambolo.